Todos los días, colombianos iguales a ti o a mí despiertan para contarle al mundo nuevas ideas y proyectos revolucionarios. Son colombianos que nos llenan de orgullo, como algunos otros que ya reconocen el mundo por sus cualidades. Pero estas nuevas ideas y proyectos están cambiando la historia, beneficiando a millones de personas y convirtiéndose en respuesta para docenas de países. Hoy, en un lugar muy lejano, hay un colombiano al que tal vez no reconozcas porque su voz venda millones de discos. Pero su trabajo con la UNICEF y su labor en Siria son agradecidos por miles. Hoy, una colombiana a la que nunca viste triunfar como estrella de un show en televisión, trata de encontrar sin descanso una cura para el cáncer. Hoy, un colombiano al que quizá nunca oíste en el top 10 de los éxitos radiales, desarrolla en su laboratorio sueros antiofílicos que salvarán millones de vidas. Hoy, un colombiano que no ha imaginado caminar por la alfombra roja, construye sistemas de agua potable y escuelas de apicultura en comunidades africanas. Hoy, una colombiana que tal vez no se ha robado las imágenes de la primera plana, encuentra nuevas oportunidades de mercado para nuestro país en el corazón de Asia. Y también hoy, mientras la mayoría de las miradas están en otra parte, hay mucho más de 100 colombianos demostrándole al mundo con sencillez, humildad y talento, porque la respuesta es Colombia. Gracias por ver el video.